Buenos días a todos y a todas, me complace en lo personal y nos complace de manera colectiva pues estar en este foro de análisis de la reforma laboral panista y sobre todo el advertir la combatividad, el advertir, la esperanza que existe en todos nosotros y en quienes no pudieron estar quienes desean un cambio en este país. Me sumo desde luego a las felicitaciones a nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas y a todos quienes hicieron posible este foro porque es muy necesario efectivamente para romper la antidemocracia, el ocultismo con el que se pretende imponer hoy una reforma laboral lesiva a los derechos de las y los trabajadores. Como es de su conocimiento, el 18 de marzo pasado, un grupo de legisladores panistas presentó un proyecto de iniciativa de reforma a visiones a la Ley Federal del Trabajo. Esta reforma que cualquier persona con sentido común, cualquier ciudadano modesto pudiese considerar que pues es bueno que las leyes se reformen para adecuarlas en todo caso para que se cumplan y que de esa manera van a resolver la problemática laboral que aqueja a nuestros trabajadores y especialmente en el ámbito de los procesos y juicios laborales, pues resulta que es toda una farsa y es un endal. Esta reforma laboral para nosotros es un fraude legal, es una trampa histórica, uno de tantos que ha venido presentando el régimen, quien se ha calificado como el presidente del empleo y ha resultado un fracaso. Se ha calificado el presidente de la seguridad pública y ha resultado un fracaso y es una desgracia que quien por mandato de ley está obligado a respetar, cumplir y hacer cumplir las leyes, pues resulta que es el primero que las ha violentado y baste de un ejemplo como ha sido el caso de nuestros compañeros electricistas. Sin juicio previo, pasándose por encima derechos laborales adquiridos y procedimientos administrativos constitucionales y legales. El pasado 10 de octubre se decretó la liquidación de la compañía de luz y fuerza del centro y se arrojó a la calle a más de 44 mil trabajadores con todas las consecuencias que traen las condiciones de vida de ellos, de sus familias, la cadena productiva y desde luego la afectación y destrucción del Estado Social de Derecho y la legalidad en este país. Esta reforma laboral que el gobierno panista pretende que se apruebe, forma parte de un paquete de reformas estructurales, como ya lo dijeron mis compañeros, que ha venido impulsando el gobierno federal por las recomendaciones de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otros que a partir del consenso de Washington han establecido una estrategia nueva y modelo de desarrollo a nivel mundial con los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan en Inglaterra y Estados Unidos respectivamente en la década de los ochentas y que significó un nuevo y salvaje modelo de acumulación que se basa fundamentalmente en la idea de aperturar los mercados para el libre tránsito de las mercancías. Hablamos un tránsito exagerado pues de las mercancías adecuada a la globalización y a la comunicación moderna y que se apoya en la reducción de los costos laborales, la contención de los movimientos insurgentes y del movimiento sindical a nivel mundial y se aprovecha de los adelantos de la revolución científica que se ha dado pues en los últimos 30 años. Ustedes saben que las revoluciones técnico-industriales y técnico-científicas en el mundo han sido fundamentales para que la humanidad dé saltos que están ligados a la relación, correlación y lucha de clases en el mundo. Así se descubrió América, así surge el capitalismo, se lleva a cabo la revolución industrial, la revolución francesa, la revolución de independencia, la independencia de México, los movimientos de liberación nacional, la lucha por el socialismo y bueno las guerras mundiales y el mundo que tenemos actualmente. Y este nuevo modelo de acumulación se precipita y consolida sobre la base de la desaparición del campo socialista que había generado un contrapeso en las primeras décadas del siglo pasado y que hoy al existir un mundo unicolar bajo el dominio del gendarme del imperio del norte, bueno pues han tratado de imponer y sugerir la cosmovisión del planeta que ellos creen. De esa manera el expresidente Carlos Salinas de Votar en 1988 en 1988, primero en el marco de su campaña y posteriormente ya como presidente de la república planteó la necesidad de la reforma laboral sobre ejes que hoy siguen siendo los mismos por los gobiernos panistas y anteriormente por los gobiernos priistas de Cedillo, Ernesto Cedillo y el panista de Vicente Fox. Una reforma que plantea la modernización y actualización del marco legal de nuestra ley, supuestamente al avance del mundo, que plantea la productividad, la competitividad de nuestros productos y el mejoramiento del mercado laboral para crear empleos. Dice el señor Lozano, secretario federal del trabajo, que con la reforma laboral se acabará con la corrupción de la ley, se crearán más de 800 mil empleos y México florecerá, se recuperará y será un mundo feliz, un mundo ideal. Todo esto es una falsedad, es demagogia, que desgraciadamente a través de una campaña masiva de los medios de comunicación como acostumbran hacerlo, como deterioraron y han tratado de deteriorar la imagen combativa de los trabajadores electricistas, como trataron de convencer a cientos de miles de empleados para imponer la ley del Issste, que entró en vigor el 1 de abril del 2007, pues resulta que es exactamente lo mismo. Esta reforma, en primer lugar, anula, elimina o conculga derechos laborales, individuales y colectivos adquiridos. Es decir, que ya se encontraban en la ley, en la Constitución, y que ahora retroactivamente, como ya lo han hecho en una serie de casos, pretenden invalidarlos para imponer un nuevo marco legal que dinamice la economía en la órbita imperial. Esta cancelación de derechos individuales y colectivos viene a enterrar, a menospreciar, lo que ha sido una serie de conquistas obreras de más de un siglo de lucha. Porque el catálogo de derechos que aparece en el artículo 123 constitucional y que entró en vigor el 1 de mayo de 1917, no fue regalo de ningún gobierno, fue producto de más de un millón de vidas que costó la Revolución Mexicana y una gran cantidad de muertes, de lesionados, de reprimidos, que se dio en el movimiento campesino y obrero del siglo antepasado. Gracias a eso, se fueron incorporando en los textos legales de algunos gobiernos locales. Y gracias al movimiento magonista encabezado por el Partido Liberal Mexicano que surgió en 1901 y proclamó en 1906 su programa en donde...